El exorcismo, un joven con problemas para sociabilizar con chicos de su edad y que tras la muerte de una de sus tías más cercanas comienza a practicar la ouija, acto que según los estudiosos da pie para ser poseído por espíritus. Que con la tía primero practicaba la ouija, entonces él se desoló a la muerte de la tía y siguió él solo practicándola después. ¿Qué es la ouija? Partamos por lo más básico. Así de simple, para que lo entiendan es un portal, es un portal al más allá, donde la persona que lo sabe usar, puede usarlo todas las veces que quiera. Porque saberlo usar no es poner en la mitad un vat, porque puede ser de madera, puede ser un papel escrito, es una ouija, sí o sí. Saberlo usar no es poner este ojo en medio y hacer que se mueva. Saberlo usar es abrir ese portal y saber cerrarlo y que todos los que salieron vuelvan a entrar. No, al revés, todos los que entraron salgan. Todos los que salieron de este portal o los que entraron a este, vuelvan. Es ahí donde está el problema. Ese es el problema. Y uno muchas veces no sabe quién entra ni quién sale. Ese es el problema. Es más, niños que dicen, ya, vamos a jugar y vamos a llamar a Pepito. Ya, Pepito, estás aquí. Y todos lo hacen hasta con un vaso. Y se mueve el vaso, sí. Ah, Pepito está aquí. Y claro, fue un juego, a algunos les dio miedo, a otros se fueron para su casa, quedó ahí el juego, pero nadie cerró el portal. Y ese Pepito a lo mejor no era Pepito. ¿Cómo se abre y cómo se cierra el portal? ¿Cuál es, así en simple, imagino que el método no es tan fácil de aprender? Pero claro, ¿cuál es la energía y cuál es la disposición que tiene que haber de las personas que están presentes ahí? Todas las personas que estén presentes tienen que estar de acuerdo. De hecho, hay una modalidad donde si son más de dos personas, todos tienen que estar tomados de la mano y ninguno se puede soltar. Ya. Porque están haciendo un círculo alrededor de este portal. ¿Qué es lo que hay que prevenir en ese caso? Que cuando uno utilice la ouija, saber que está jugando con fuego, no es un juego. Si yo uso la ouija, sé que si en la noche pasa algo, si mi casa se convierte en un set de sucesos paranormales, es por eso. Porque abrieron un portal donde no entra una persona. Pueden entrar miles y pueden, uno de esos miles, irse con cada uno de los que estuvo ahí, sin necesidad de que vivan o no en esa casa donde se hizo. Entonces, es muy peligroso. ¿Cuál es el origen de la ouija, profe? ¿Cuál es la historia detrás? La historia de la palabra, ouija. Ouija, sí en francés y ya, sí en alemán. Ouija, ouija. O sea, es relativa, no es muy antigua tal como nosotros la conocemos, pero... ¿No es un artefacto tan antiguo? Como nosotros lo conocemos, siempre ha habido artefactos de adivinanza y también de espiritismo, pero lo que nosotros conocemos debe tener más o menos unos 150 años. Más o menos, no tiene más tiempo. No más que eso. Incluso apareció un juego hace poco que era un lápiz. Ah, eso es extraordinario. A ver, explíquese. Era un lápiz donde uno ponía sí, no, y ponía las preguntas que uno quería o la respuesta que uno quería. Y empezaron a estudiarlo y el lápiz se movía solo. Muchos dijeron que era por el magnetismo del lugar donde se había hecho. Esa es la objeción que hay, que el magnetismo de la persona misma influye en el símbolo. Por eso en realidad no se usa demasiado, porque es más discutible. Porque es más... ¿Cómo se podría decir? Influenciable. Influenciable. Exacto. Ah, que la ouija, que la ouija es algo que abre portales y que puede manejarse absolutamente solo. Quiero saber, ¿ustedes han tenido la oportunidad de estar en sesiones frente a una ouija? Yo sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Vanessa? Fuerte, primero, porque aunque yo soy medium y hago lo que hago, siempre tengo que desconfiar de lo que me estén mostrando, hasta que yo lo confirme. Llego esta vez, fue algo, era muy profesional, si no era un juego, a diferencia en el colegio donde yo estaba, que sí se hacía como juego y pasaron cosas muy desagradables después. Pero en este lugar me invitan, porque yo siempre he tenido la curiosidad de comunicarme con mi mamá. Mira, soy medium y no puedo hablar con mi mamá, ¿ya? Entonces, fui justamente a eso. Yo dije, yo quiero saber si mi mamá está conmigo, si está feliz, si estoy haciendo las cosas bien. Estaba inquieto. ¿Por qué? Claro. Ella me crió para hacer las cosas bien. Ella siempre vio del de más abajo hasta el más arriba y los trató todos iguales. Entonces, yo dije, yo quiero saber si estoy haciendo las cosas bien. Me invitaron a esta sesión de ouija, donde la verdad que vi cómo se movía solo. Bueno, llevé una foto de mi mamá para que la pudieran identificar, pero la ouija, más que nada, como funciona sola, no se necesitaba mucho la foto, sin la energía de mi mamá que estuviera ahí. Cuando empecé a preguntar cosas muy exactas, muy exactamente me contestaba, como de qué color eran los zapatos rojos que me regalaron para mi cumpleaños número 7. ¿Cómo te gustaba el arroz? ¿De qué color tenías el pelo? Cuando empezó al principio a contestar certeramente, pero de repente empezó a volverse loco. El ojo, ¿ya? Empezó a volverse loco, ya contestaba lo que él quería y ahí yo decidí pararlo. O sea, yo dije, aquí ya, esta no es mi mamá, yo conozco a mi mamá, esta no es mi mamá. Incluso... Ahí se produce ese fenómeno que tras ese portal ingresan otros espíritus. Es más, un demonio o un mal espíritu es capaz de hacerse pasar por alguien. Exactamente. Cuando yo me fui de esa sesión, yo quedé con la sensación de que nunca fue mi mamá, que fue un espíritu que trató de entrar, comunicarse con los que estábamos ahí, pero que tarde o temprano mostró su realidad. Pero es muy fácil que nos convenza, porque entra... Yo creo que es mi abuelita, habla con mi abuelita, todos los aspectos, él conoció a mi abuelita porque sabe más por viejo que por diablo, los términos que usaba, o sea, todo lo tiene en la memoria. Entonces, lo repite, y uno queda convencido. ¿Y por qué algún espíritu trataría de hacerse pasar por quien no corresponde? Pero si lo que se... El demonio quiere causar daño siempre. No esperemos jamás que el demonio no va a hacer gauchaitas a nosotros gratis, ni siquiera en los pactos. En el fondo, siempre él va a causarnos un daño. Su obsesión es desbaratar todo el plan salvífico que Dios tiene respecto al hombre. Entonces, permanentemente va a ir usando todo tipo de tácticas, de posesiones, obsesiones, tentaciones, lo que sea necesario en el momento. ¿El demonio es uno solo profeta? No, bueno, el demonio, bueno, el día de Satanás es uno solo, que es el jefe.